Master Campo en el curso Niño Campo ¡Sube! 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 ¡Ay! Se paga ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ponte un botón más atrás! ¡Suelta! ¡Quieto! ¡Está guardando el equilibrio en el skateboard! ¡Saluda! ¡Encima de un cajón! ¡Quieto! ¡Y saludando! ¡Y con distracción atrás de la perrita que está molestando! ¡Muy bien! ¡Saluda! ¡Quieto! ¡Agáchate con la mascota! ¡Muy bien! ¡Hasta Campo en el curso Niño Campo a domicilio! ¡Curso de habilidades! ¡Ahí mira! ¡Muy bien! ¡Pero mira cómo se está llenando! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Quieto ahí le! ¡Quieto aquí! Y un salto mortal en el arco ¡Salta! ¡Ja ja ja!